¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Bueno, les decía, hoy es 28 de abril y en la escuela de mi hijo van a celebrar el Día del Niño. Hoy mi hijo se fue vestido de ciril y fue ser bien contento, yo esperándome para que se pusiera una ropa así bien bonita. Y mi hijo, mamá, ¿para qué no entres en problemas? Quiero esta camisa, esta playera igual. Yo esperándome y mi hijo me cambió todo. Bueno, ahí está. Hola Mauro. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hoy voy a celebrar? El Día del Niño. El Día del Niño. ¿Aquí en la escuela me van a hacer fiesta? Aquí en la escuela me van a hacer fiesta. ¿Y a todos los niños? Sí, a todos los niños. ¿Lo celebran? Celebran. ¿Va a haber payasos? Payasos. ¿Y qué más? Ya. ¿Y muchas sorpresas, verdad? Pues bueno, dile a Mauro que cuando el próximo año que venga, que venga el Día del Niño, él va a ver cómo es un Día del Niño. ¿Vale? ¿Cómo dice? Payas, Mauro. Que descanses. Que descanses. Dile, me imagino que tú ya estás dormido o apenas te vas a dormir. Dile. Dile. Yo no creo. Bueno, chicos, pues que les cuento que ya me voy al trabajo. Ya están listos tardes. Bueno, les voy a platicar algo. El día de ayer hice unos sopecitos en la tarde que llegué de trabajar. Y bueno, les quiero platicar bien, ¿cómo es la historia de estos sopes? Cuando Mayra estaba, que se iba a ir a Japón, a Mayra se le metió a la banda del C. Y así ella, junto con su amiga Mónica, se hizo a Japón. Y luego las dos ahorraron. Y sí, lo lograron. Y bueno, Mayra se puso a vender unas cositas como de papel. ¿A mí me acuerdo el nombre? Y aparte se puso, se le ocurrió poner un puesto de gordas. Para vender sopes, casadillas. Entonces Mayra me pide a chica, le dije, ¿a qué hora le vale? Y ya se nos ocurre poner el puesto nada más los sábados. Y bueno, mi abuelita era la que nos ayudaba. Mi abuelita bien linda, ella siempre llegaba de allá en los sábados. Llegaba bien temprano y llegaba con su bolsito hasta el mandado. Llegaba con una, pues una, un botecito donde ponía la crema. Así que nos ayudaba, así como que nos motivaba. Ah, mira este, este vasito para la crema, este para la salsa y así. Y llegaba ya con sus chales bien picaditos, como que ya los metía en la, los metía en la licuadora. Y estaban bien moliditos. Y ya, la verdad, a nosotros las gordas no nos quedaban, nos quedaban crudas. Entonces, optamos por hacer las famosas sopes. En el lugar, la gorra de sope iba a ser el sope de, de chal. Entonces, pues ahí tienen que, hicimos así lo que es el, la tortilla como con sus cestas pellizcadas. Y aparte le pusimos como si fuera un queso, le pusimos el chal. Y ya le pusimos la salsa, crema y queso. Y bueno, la verdad que se veía muy bien, a la gente les gustó. Y hacíamos, llegamos a hacer algunas veces las famosas gordas. Donde pones el chal en medio de la masa y la aplastas, pero definitivamente nos quedaban bien crudas. Entonces, de planos ese no era nuestro corte. Y pues ya optamos por mejor así. Y esa es la historia de las gordas que hice el día de ayer. Y pues ya Mayra nada más estuvo un tiempo en el que, ahora sí que tenía programado todo ya para salir a, a su viaje que se fue a Japón. Y pues ya yo me quedé prácticamente con el negocio. Pero yo nada más que te puedo decir, les duré como fácil, como unos seis meses. La verdad que era un poco pesado para mí. Porque yo en el trabajo me mandaron a Cuauhtla y yo trabajaba de lunes a viernes en Cuauhtla. Y el sábado pues me dedicaba a lo que es eso de las gordas y las quesadillas. Y mi abuelita, por eso que ella es siempre la que me estaba ayudando. Pero ya después se me metió la onda de querer estudiar la universidad. Entonces opté pues por ya, pues ya no iba a tener yo tiempo de, de estar en el negocio. Y pues ya mejor me dediqué a estudiar y pues que les puedo decir. Y bueno, esa es la historia de las gordas. Hoy tengo que venir a pagar mi verificación y hay una de fila impresionante. Voy a tener que venirme en la tarde. Porque si no, no me va a dar tiempo. Y es que el otro día vine, pero resulta ser que tengo que tener ya pagada lo que es el refrendo 2018. Si no, no puedes pagar. Entonces, pues como ven, yo me vine. Bien confiada, llegué y no había carros. Ya cuando pasé me dijeron, no puede porque no ha pagado el refrendo 2018. Entonces bueno, ya tuve que ir al siguiente día a realizar eso. Ya hice mi trámite. Ahora tengo que venir a hacer el trámite para verificar mi carro. Pero hay de carros impresionante. Tengo que buscar otro, otro lugar donde, donde haya. Como ven. Les platico que voy a ir ahorita a pagar lo de mi, lo de mi dedicación. Esperemos que sí pase. Pero bueno, ahorita voy a ir a cargar gasolina. Y déjenme platicarles que el otro día. Fui a cargar gasolina en una gasolinera de ahí de Botemoc. De repente llega una muchacha y me está hablando. Y yo así como que. Yo dije, me estará hablando amigo. Aquí nos volteaba a ver al muchacho que estaba cargando gasolina. Y yo le dije, yo creo que te hablan. Y me dice él, no, a mí no, no la conozco. Entonces en eso ya la chica se pone del lado, del lado izquierdo. Y ya me empieza a decir, dice, ay, hola. Yo así sacaba de que dije, no, no la conozco. Yo así como que haciendo memoria si no era la mamá de algún hijo. No sé. Bueno, la mamá. Que si fuera la mamá de algún amiguito de mi hijo. Y no, pues no. Y ya me dice, no, es que yo soy seguidora de tu hermana Mayra. Y que también te veo a ti. Y entonces diga, ay, qué padre. Y diga, pues así que gracias, ¿no? La verdad que luego con esto se está dando así como que. Se te va la onda feo, ¿no? Y ya cuando ya se paró para saludarme. Bueno, les platico que ahorita voy a cargar la comida. Porque quiero ir a pagar la verificación del karma. Porque tengo nada más este mes. Y ya sabes, con el buen mexicano todo lo dejamos hasta el final. Pero bueno. De modo. Hay que hacer una megafil y pues no queda de otra. Les platico que hace mucho tiempo yo tenía una motoneta. Era así que mi medio de transporte. No, yo feliz que mi moto. Porque la verdad que te ahorras mucho tiempo. Te evitas tanto tráfico. Yo me metía con la tarjeta. No existía el tráfico para los mismos. Pues la verdad que las fotos son las mismas. Super, super. Te ahorras todo. Te ahorras tanto gasolina. Muy prácticas unas motos, la verdad. Digo, yo mi moto la tengo todavía ahí en el taller. Pero así que cuando la tenía. Yo era así como que mi medio de transporte. Si es que mi moto. Pero pues ya mi moto tenía 14 años. No te se imagina. Ya mi pobre moto ya me estaba dando guerra. Ya no estaba trabajando bien. Bueno chicos, pues ya voy nuevamente de regreso. Voy a ver cómo está la fila para pagar mi verificación. Y bueno, ahorita ya comí. Ya comió ya él. Y ahorita pues ya voy más tranquila. Ya que se tarda lo que se tenga que tardar. Pero pues espero pagar el día de hoy. La verdad porque la multa. De no pagar está bien cara. Son como $1,500 pesos. ¿Cómo ven? Entonces espero que nada de Dios. Rapidísimo. Salga todo este proceso. De verdad que tener un carro también. Es como un hijo. Porque tienes que estarle dando mantenimiento. Tienes que estar pagando. Que el permiso de. El seguro. De la tenencia. De la verificación. Y pues de ley tienes que tener eso. Tienes que sacar para pagar todo eso. Pero bueno. Quiere uno tener carro, ¿verdad? Aunque la verdad que el carro sí te ayuda bastante. Les digo porque yo. Que siempre ando vendiendo. Pues antes siempre andaba con la ruta. Andaba pagando taxi. Y bueno, desde que me compré mi carro. Bueno, ya sin problema. Yo agarro y cargo mi Chevy. Y todo lo que quiera. Y ya sin problema. Yo no tengo que bajarlas hasta mi casa. Ya tengo todo en el carro. Y ya nada más llego al trabajo. Empecé a ser repartidado de cosas. Que no estaba yo con elito chiquito. Ya dejé de vender un tiempo. Porque no podía. No podía estar cargando. Cosas que vendo. O cargaba la pañalera de Yael. O dije no. Definitivamente hubo un tiempo. Cuando estaba embarazada. Que dejé de vender. Más que nada por el estrés. De que no tenía como ir a recoger las cosas. Y pues también no me gusta así. Estar así atendida. A que me lleven. Entonces yo soy muy independiente en cuestión de mis negocios. Y bueno. Desde que me compré mi carro. La verdad que no me arrepiento. Pero pues sí. Tengo que estarle dando sus servicios. Tengo que estar. Usándole mantenimiento. Tener que tener todo al corriente. El seguro es importantísimo. Ese más que nada. Y me parece no hay mucha gente. Perfecto. O sea que a lo mejor puedo pasar rapidísimo. No. Pues ¿qué creen que no pasé? Me dijeron que viniera mañana temprano. Y que. Pues me iban a dar turno. Y que me iban a decir más o menos. Para que calculara la hora de que me tocaba mi turno. Y ya bueno. Entonces prefiero mejor. Y ya no estaré esperando aquí. Bueno. Pues ahorita ya me voy. Ya me dirijo a mi casa. Y pues voy a seguir intentando ver. ¿Cómo puedo hacer para poder monetizar? Porque no le hallo. Ya por más que ya le. Quité todos mis videos que tenían. Reclamo de derechos de autor. Ya los quité. Pero bueno. No sé. Son muchos factores que dicen. Que no. Que los de YouTube se fijan. Pero bueno. Esperemos que pronto. Que pronto pueda yo monetizar. Pues está. Eso está. Divertido. Digo. Mucha gente me pone comentarios. En los bloques subido. Y bueno. A veces quisiera. Como que continuar la plática. Y contarles más. Pero pues. A veces. No sé si tal vez no les llegan los mensajes. Y pues uno se tarda más. En contestar. Y así. Pero bueno. Así es este relajo. Ahí se me ocurrió. A veces pensaba. Y se me ocurrió. Pero lo malo es que se me olvidó mi... Mi carré del seguro. Porque podía aprovechar el tiempo para irme al seguro. Yo tengo que estar yendo una vez al mes a que me den medicamento Un medicamento que me tengo que estar poniendo cada viernes O cada miércoles ya me lo pongo Y ya más adelante les voy a platicar qué es lo que tengo Y por qué me tengo que estar poniendo este medicamento Qué reacciones me da que este medicamento que me tengo que poner Pero bueno, gracias a Dios pues estoy teniendo una vida normal como todos Simplemente estoy atreviendo a vivir mi vida tranquilamente, sin estrés Y pues bien light, así todo tranquilo Si no, olviden Uy, les tengo que platicar algo Definitivamente mi hermana me platica todo el show que está haciendo para aprender a manejar Y nada que ver como es aquí en México, de verdad Definitivamente las culturas de allá son mucho más estrictas que aquí en México Aquí de verdad que yo para hacer mi examen para poder Me dijo que nos veamos Para poder pasar el examen pues nada más fue ir un día, hacer una cita Me hicieron un examen como de qué, 10 preguntas, 20 preguntas, súper sencillas Y ya bien rápido me dieron mi licencia Y aparte no me hicieron ni examen Yo apenas estaba así como que medio agarrando el carro y no O sea, la verdad que todavía me falla A mí lo que me falla es la estacionada Entonces mis hermanos siempre me ponen de... De risa, me ponen o me etiquetan en el face Videos, ¿no? Donde aparece una señora que va a estacionar su carro Y bueno La reversa, se regresa y así Intenta estacionarse y bueno Mejor opta por irse por otro lado Y así me pasa a mí Yo opto a irme por lugares donde no haya... Estacionarme entre dos carros no puedo Todavía me falla Entonces siento así como que me voy a... Le voy a pegar al de atrás Le voy a pegar al de adelante Entonces prefiero mejor irme a donde no haya ningún... Ningún carro delante ni atrás de mí Porque de plano no Todavía me falla mucho para estacionarme Entonces mi hermana pues cuando vino de Japón Aquí vino yo pues le pedía a este... A su marido Le pedía de favor que me ayudara a estacionarlo Cuando íbamos a plaza o así Cuando tenía que estacionarse dentro de dos carros Porque de plano yo no Me falla Y bueno entonces ahorita Mayra pues esta... Con el proceso de la manejada Y pues esta con los super exámenes que le tienen que hacer De no se cuantas preguntas Y imagínense todo en japonés No, no, esta cañón Aquí definitivamente Es otra onda, muy diferente Y le digo a Mayra Oye ¿Por qué no le dices a este... A Takeshi que te... Pues que te enseñe Que en la tarde no sé Vaya ven te vamos a practicar Pero dice que no Que ya no está permitido O sea no lo puedo creer ¿Puedo creer eso? Y aquí ya ve uno Vámonos en la noche O en un cierto horario A un lugar así como que no haya tanto carro Para que aprenda uno así como que agarrar confianza Pero allá que no se puede Le digo ups Bueno de modo Ahora sí que la cultura de allá así es De modo Que ella pues tiene que aprender a... Tiene que adaptarse a lo que hay allá Pero si está bonito La verdad que se me hace muy bonita esa cultura de Japón Yo por lo que veo es que allá no hay tanta... No, no se escucha mucho Que hay mucha gente tan maleante, ¿no? Por ejemplo aquí Ustedes díganme ¿Cuántas veces tú dejas algo? Una caja Un... Afuera de tu puerta Y no falta Que no pasaran cinco minutos Cuando ya Ya no está lo que te trajeron Y allá en Japón me cuenta Mayra Que allá te pueden dejar todos Si te das un regalo Afuera Y nadie se lo roba Ni se lo lleva Nada Aquí, ¿no? Olvídense Aquí ya Ahí me pasó una vez Iba yo en mi motoneta Y de repente me paro Porque algo le estaba checando a la moto Y se me ocurrió agarrar Y dejar el casco en el... Ahí en la banqueta Y ya de repente agarro Y ya me voy Pero pues se me rie el casco Entonces me regreso O sea, nada más cinco minutos En lo que hay mi casco Me regreso Ya no estaba mi casco Ya el casco ya se lo habían llevado O sea, así como que dije Ups Entonces tuve que llegar rapidísimo A mi casa y sin casco Entonces sí El casco es muy muy importante Para los que manejan moto De verdad que sí A mí me encanta la moto Porque es súper práctica Te ahorras mucho tiempo Y puedes andar bien libremente Cuando es la hora de que hay mucho tráfico Bueno, en la moto Sin problema agarras Y te metes entre los carros Te subes a la banqueta Y estacionas tu carro Tu moto arriba de la banqueta Y si más te preocupas Si vamos con el carro Si está un poco más complicado Pero pues ahora sí Que tiene ventajas Pros y contras Pero sí, también está padre la moto Pero sí, de ley Hay que usar casco Ahora sí que uno se quiere ver bien nice Todavía bien Y el cabello bien wow Pero definitivamente Tienes que ponerte el casco Yo siempre soy de las que me peino Con secadora Y pues de ley Me tenía que poner el casco Entonces ya pues Ya yo bien peinada Y me quitaba el casco Ya todo lo que me había peinado Es bien aplastado en mi cabello Pero bueno La verdad que es muy necesario Un casco Porque Más vale 5 minutos A que vaya a pasarte algo Y si Mi motito arreglada La verdad que esa moto Que tengo ahí en el taller Que ya la tengo desarmada Pues ahora sí que tiene Un valor muy sentimental Porque mi papá Es de siempre Siempre me la arreglaba Siempre Entonces Entonces les voy a decir Que el cual Siempre era así Como que su Era como su pesar Y lo que decía No sé es que Tengo tu Tu moto Es que me preocupa tu moto Y yo le decía No papá Tú no te preocupes Mi moto puede esperar Y pues sí Y espero Pero bueno Primero adiós Por ahorita no tengo moto Ahorita aparte conmigo Pues definitivamente Pues ya no No podría sacar mi moto Bueno Entonces ya llegué A donde voy a estacionar Mi carro Y hay que ponerse a un lado Porque de claro Yo aquí soy bien Me pongo muy muy Sí Y mi papá El estío Que él siempre me arreglaba Mi moto Me la tenía bien Pero tiene un problema La moto Que ya Mi moto ya tenía 14 años O sea Ya Ya la pobre moto Ya La había exprimido Pues como no tienen idea ¿No? Porque fue así Que era mi Mi transporte De todos los días Entonces yo imagínense Trabajaba ya por subida A Chalma Ahí hice una mega subida Bueno ya la pobre moto Ya me Ya me tenía yo que bajar Y casi Casi tenía que Que empujarla Porque si no No subía Pues ya Ex Adiós Y Dos Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.